Logramos juntas durante 30 días la mejor versión de tu abdomen. Únete a la nueva versión de mi reto Mi Abdomen Plano, que viene recargada para ti. Abordaremos a través de él tu alimentación. Vamos a cambiar esos hábitos de raíz de una forma en la que tú puedas hacer que sean sostenibles. He diseñado junto a mi equipo dos planes alimenticios, pérdida de grasa o mantenimiento enfocados en el aumento de masa muscular. Aprenderás y entrenarás conmigo bajo mi metodología Mi Apps, que está diseñada para la reducción de medidas y fortalecimiento de tu abdomen. Acompañado de un maravilloso entrenamiento de fuerza y cardio que te va a permitir tonificar y crear masa muscular. Durante estos 30 días estaremos lográndolo juntas. Vamos a estar en constante comunicación por nuestro grupo, donde podré asesorarte al igual que todo mi equipo de trabajo. Estaremos muy atentas a todos tus requerimientos, a todas tus dudas, para que realmente este reto sea una forma, una herramienta para tu vida. Logrando cambiar esos hábitos para siempre. Así que ya sabes, ahora tienes todas las herramientas para mejorar tu salud, cambiar tu aspecto físico y sentirte cada vez más en confianza contigo misma. Nos vemos en el mate.